Es difícil en todo el sector de la salud, el ministro Vergara que asumió ahora en diciembre nos ha pedido un poco de paciencia hasta que termine de ordenar y de hacer un diagnóstico de la situación en el sector, pero vemos que los tiempos no nos cierran a nosotros ni menos a los trabajadores, todo el verano se ha trabajado 12 horas en el hospital Veraballo, o sea el turno normal de 6 horas y una guardia de 6 horas más, o sea que entraban a las 6 de la mañana salían a las 6 de la tarde y el que entraba a las 6 de la tarde salía a las 6 de la mañana por falta de personal, hemos detectado muchos trabajadores con trabajos precarizados, contratos de locación, PIL y todas las figuras nuevas laborales estas que hablan de precarización laboral en el Estado, yo creo que hay que hacer un trabajo de fondo para lo que el sindicato ha convocado enfermeras de los servicios críticos del hospital Veraballo, estamos haciendo todo un relevamiento porque queremos ver, plantearle al ministro de cambiar esta realidad que están viviendo, si nosotros vemos que una guardia de enfermería se paga 40 pesos, vemos ni que una empleada doméstica cobra por hora lo que cobra una enfermera, o sea sale 6 pesos con 50 a la hora, entonces en esta situación si lo trasladamos a camilleros, a choferes, a mucamas, al resto de los servicios del hospital, el trabajo es más paupérrimo. Efectivamente, insuficiente la paga y si nosotros comparamos un salario de un trabajador de una enfermera del sector privado con una enfermera del sector público, yo debo manifestar que una enfermera del sector privado con los convenios salariales que se han acordado en Buenos Aires y que se aplican en todo el país va a cobrar ahora con el sueldo en el mes de febrero 3.500, 3.600 pesos. Y en la parte pública con 25 guardias trabajando 12 horas, no llegan a los 2.200 pesos.